Estamos con lo anunciado, porque al estilo huanca, además con la tradicional palpa, seis parejas se han casado al interior del penal de Huancayo. Pese a la separación, los novios se dieron el sí en una ceremonia emotiva. Las mujeres lucían sus vestidos blancos, ahí como las ven en pantallas. Los novios, los respectivos ternos, algunos incluso se han colocado el chaleco huanca. Los familiares y amigos les trajeron diversos regalos, como frazadas, bolsas de víveres, pero también les colocaron bandas con cientos de soles que cruzaban allí el pecho. Mientras bailaban al ritmo de los músicos de la orquesta, la banda que se formó al interior del penal, el alcalde de Huancayo, Franklin Rosales, ha exonerado de los costos por los trámites a los presos y sus parejas en un convenio con el INPE. Además, se han encargado de la realización de la ceremonia junto al registrador civil y la alegría era evidente aquí en la fiesta. Los internos han zapateado y también bailaron al ritmo de Santiago. Aunque la emoción, hasta las lágrimas también la vieron algunas parejas por el hecho que viven separados. Los novios están privados de su libertad y sus esposas van a visitarlos cada semana. De esta manera se ha realizado esta ceremonia y fue en el penal de Huancayo. Ahí tienen el momento de celebración que se vivió además al interior del centro penitenciario donde tuvieron opción de llevar invitados. Ahí están muchos de sus familiares que han presenciado esta boda al estilo palma.